Hombre, porque evidentemente puede haber libertad de expresión, pero está claro que lo que están mandando es un mensaje que no es real, hablan de biología, no hay datos sobre eso. Lo que quiero decir es que esto es una realidad que siempre ha existido, siempre. Entonces, que una parte de la sociedad la quiera negar porque sus creencias le limitan a la hora de ver una realidad, pues es una pena, porque al final sus propios hijos, familiares, seguramente amigos, estarán pasando por una realidad parecida o igual y serán incapaz de podérselo comunicar porque pensarán que no pueden hablar con ellos porque niegan una realidad que existe. Son sus creencias que le limitan, no es un hecho, no es un hecho para nada, es una creencia y ese es el problema. Y es una creencia que está haciendo daño a muchos niños y niñas y personas transexuales y a sus familias, por supuesto, porque el hecho de que alguien niegue tu existencia es terrible, es una de las cosas más terribles que hay.